La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Sardinitas de cristal, caracolas submarinas Con los secos de la mar Vas cantando por las calles ¿Quién me las quiere comprar? ¿Cuántas albas en los muelles? ¿Cuántas noches de portal? ¿Cuántas esperas en balde para un mendrugo de pan? ¿Cantando por no llorar? ¿Recorriste mil caminos? ¿En la cabeza una pasha? ¿Y en el corazón los hijos? ¿Encorvada por los años? ¿Blanca de tanto luchar? ¿Recuerdas cerca del fuego? ¿Cantando por caminos, barcos y mar? ¿No te aflijas, sardinera? Que aunque no puedas andar Que de la mar Ya nadie trae Sardinitas de cristal ¿Cuántas albas en los muelles? ¿Cuántas noches de portal? ¿Cuántas esperas en balde para un mendrugo de pan? ¿Cuántas esperas en balde para un mendrugo de pan? ¿Cuántas esperas en balde para un mendrugo de pan? ¿Cuántas esperas en balde para un mendrugo de pan? ¿Cuántas esperas en balde para un mendrugo de pan? ¿Cuántas albas en los muelles? ¿Cuántas noches de portal? ¿Tantas esferas en balde para un mendrubo de pan? Cantando por no llorar, recorriste mil caminos En la cabeza una paxia y en el corazón los hijos En la cabeza una paxia y en el corazón los hijos